Palabras que sanan Mensaje de fe y esperanza para ti A veces en la vida podemos sufrir de grandes pruebas. A veces pensamos que el mundo es como un lugar rodeado de muros y que en muchas ocasiones esos muros se nos vienen encima. Sentimos las fuerzas agotadas, la fe debilitada. En nuestros ojos va creciendo un mar de lágrimas y comienza a ganar terreno la desesperanza. Pero en medio de todo eso, ese problema que estás atravesando no es para tu destrucción, nunca lo ha sido para ninguno. Debes actuar con prudencia y reflexión. Quizás algo bueno quiere Dios de ti a través de esa circunstancia. Detente entonces. Míralo desde dentro y por fuera. Sé prudente. Pregúntate. ¿Qué debo reflexionar aquí? ¿Qué debo aprender de esa situación? Tal vez esta prueba se ha puesto delante de ti para tu superación, para fortalecerte el alma, para tu crecimiento, para tu bendición. Recuerda esto. A veces las flores más hermosas crecen alrededor de los más feos pantanos. Déjate llevar por la mano de Dios. Él sacará lo mejor de ti en esta dura prueba que te ha tocado vivir. Ánimo. Que tu pie descanse solo un momento. Pero luego, levántate. Toma las fuerzas que Dios ha puesto en tu corazón. Y sigue viendo al final de la meta. Sin detenerte por esas trabas del camino. Y te darás cuenta de que éstas han sido solo pequeños peldaños que te llevan a lograr esos propósitos para los que Dios te ha diseñado. Recemos ahora juntos esta oración. Señor mío y Dios mío. Tú eres el Dios del amor. Te agradezco por las personas que has puesto en mi vida, de las cuales he aprendido, de cada una de ellas, una enseñanza clave en particular. Te agradezco por mi familia, por mis amigos que entienden mis acciones, por aquellos que apoyan mis decisiones y cuya presencia me ayudan a soportar la carga cuando se vienen esos días oscuros y pesados. Quiero amarte con todas las fuerzas de mi corazón, Señor. Pues estoy seguro de que, de ese amor, se desprenden las más grandes bendiciones para mi vida. Esas que me ayudan a crecer, a superarme y a no rendirme ante las pruebas más difíciles. Ayúdame, Señor. Ayúdame a centrar mi vida en tu palabra, en esa palabra llena de fuerza que ha derribado los más grandes guerreros de la historia. Ven, Señor, con toda tu gracia. Sáname de esa falta de confianza, esa falta de fe en mí mismo, pues Tú me has capacitado con talentos para que pueda resolver cada problema, para vencer barreras y levantarme cuando caiga. que nada pueda impedir llegar a la meta de felicidad que has trazado para mi vida. Cuento con tu apoyo cada día. Confesso con tu amor, que es un amor vivo y presente, un amor que quiero que haga morar a siempre en mi corazón. Señor, no quiero tener ninguna otra ambición más que ser tu amigo, que seas mi aliado tanto en las cosas grandes como en las pequeñas. Me cobijo bajo tu sombra poderosa. A tu lado, sé que alcanzar la felicidad no es una elección entre poseer o no, entre tener problemas o no tenerlos, sino en dónde y en quién pongo mi confianza. Yo pongo mi confianza en tu amor de Padre. Pongo mi confianza en tu corazón. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. Llévate todos mis miedos. Descansa tu mano poderosa sobre mi hombro y que puedas sentir mis fuerzas renovadas y mi espíritu fortalecido. Contigo sé que todo lo puedo. Amén. Hijito, actúa siempre con prudencia y reflexión. Es algo que no debes olvidar. De allí te llegará la vida. La sentirás dentro de ti y radiará en tu rostro. Avanzarás entonces con confianza sin miedo a tropezarte. Irás a acostarte sin temor y durante la noche en tus sueños tendrás paz. Proverbios 3 21 al 24 Paz y bien.